Este gato es un esfínx o esfinge, para los más tradicionalistas. Este animal, decimos que la cara es el reflejo del alma y en este caso no, porque si no tendría la cara de culo. Porque el problema que tiene este animal es este. ¿Lo ves? ¿Alguien diría, son hemorroides? No, es un prolapso. Esto es que una parte del intestinito, ¿vale? Imaginaos que estaba... Señalame aquí, déjame un dedo tuyo. Donde está el dedo de la compi, esto sería mi ojete, ¿vale? Pues lo que le ha pasado al animal es esto. Que la mucosa se sale. La mucosa de mi ojete se sale. ¿Veis esto? ¿Vale? Ahora. Suele ser problemas de nacimiento, pequeños esfuerzos, etcétera, etcétera. Nosotros qué vamos a hacer, darle un tratamiento unos días para ver si podemos meterlo hacia dentro. Y si no, pues habría que hacer una pequeña cirugía para corrager ese pequeño rolazo. El culo también forma parte de nuestro revismo. No, 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 no.